Música Despícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse la mora yo ya te estaba amando Y el amor dentro de mi cuñeta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Ay mi niña no te hagas de extraña sabiendo que me amas No importa que te alejes de mi, me calerás mañana Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Que no se tenía mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia ¿Dices que me quieres? Tengo armas arriba Y todo el mundo haciendo palmas Llegaste a mí Con eso de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con la vela se amar El amor que te daba Es impresa de la nada Ven para enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Y como dices Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Oye princesa dame solo unos minutos para enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía Y de decir en mi poesía es por tu causa Te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas Pero en ti estoy pensando Si remediaré este problema es darme amor Te pido, salves mi alma Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú haces y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera Y en peligro quien te ayude No, mi amor, no voy a perderte No me importa quien se ponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco, es un poeta enamorado No, mi amor, no voy a perderte Paso los días soñando pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Y que tú a mí me quieras como yo a ti mujer Tú a mí me quieras como yo a ti mujer Y que tú a mí me quieras como yo a ti mujer No me estoy consciente, como viste Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu victor Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este tanto amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Amor, rápido, por favor Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, incineré mi hoguera Yo olvidaré, es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, soy de mí respetada Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En cuanto yo te Una noche de lluvia, salí a bailar Apenas te vi, te quise hablar Un rato después me animé y te saqué a bailar Te pregunté si te podría besar y no dijiste nada Me acerqué a bailar Me acerqué nomás y te besé Luego te quise encontrar Y hoy les vengo a dudar No he besado tus labios Como los suyos Como los suyos Venías en un momento Y después se marchó Aquella canción que no grabar Era cualquiera Pero fue la mejor Argentinos ha llegado una hora de estar Y estar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Gracias, gracias, gracias Y que ande esta noche re loco Que se ponga a bailar Que levante las manos ¡Oh, oh, oh! El que cree jalar Repio la patira Como si jalar Bateando el solario Que lo fue al Repio la latira Como si jalar Bateando el solario Que lo fue al Déjame alejar El que no hace palma Se deja, se deja El que no hace palma Se deja, se deja Que vengo con vos y quiero bailar, que vengo con vos y voy a bailar Tengo una ropa en las manos para mi amada, para mi amada Voy a quedar dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder podijarla Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Y me pregunta seguido, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? ¿Qué te está pasando papito? ¿Que ya no está más conmigo? ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala Que se escuche fuerte Desde estrecha donde vive tu mamá Solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito, llorará Dios, bájala Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más La salva se errиль... La comuna tigra No... Vamos a hacer la baila, vamos a hacer la goza Para los mujeres llegan muy sabrosas Así se la baila, así se la goza Para los mujeres llegan muy sabrosas Y si la palpa se quiere prender Veniendo para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Las palmas no piden que estamos de crezco Las pibas se topan abriendo las piernas Veniendo para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Las palmas no piden que estamos de crezco Las pibas se topan abriendo las piernas Así se la baila, así se la goza Para los mujeres llegan muy sabrosas Así se la baila, así se la goza Para los mujeres llegan muy sabrosas Para los mujeres llegan muy sabrosas Sabrosas son pa' gozar Sabrosas son pa' gozar Miren la la negra Baila como se mueve sin parar Arriba arriba, haciendo así Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Que esta base que comienza y esta cola A bailar Ella mueve la colita, yo la apoyo y nada Baila como se mueve sin parar Sabrosas son pa' gozar Sabrosas son pa' gozar Miren la la negra Baila como se mueve sin parar 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 Y si en una no la deja De que no hace palmas, se vienta, se deja De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni lágrimas Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río Y me río, me río, me río Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río Y me río, 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 me río, me río Te estás enamorada y líder, te has quedado sola Y se tuvo que marcar, él no pide sin quedar Y que te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa vida le escondió tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Que echaré tu piel El secreto que guarda la luna Que echaré tu piel Estaba pensando en ti Me dijo ayer cuando la vi Me dice que te quiere Desea verte una vez más ¿Crees que me muero, que me muero por tu amor? ¿Crees que me muero, que me muero pero no? Yo olvido ya lo pasado Y no te das últimas Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Presumida deja de robar mi amor Tú raste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Eres una chica presumida, presumida Presumida deja de robar mi amor Tú raste con mi corazón Presumida no, no tendrás perdón Eres una chica presumida, presumida Y eso es ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! Te invito a bailar Te invito a gozar Nos vamos de barra Otra noche más Te invito a bailar Te invito a gozar Nos vamos de barra Otra noche más Bailando toda la noche No se escucha como Quiero que te muevas el pulvito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que te muevas el pulvito pa' atrás Y volviendo el pulvito la mujer en la luz Y volviendo el pulvito la mujer en la luz Bajando despacio Me mando pa' atrás Volviendo el pulvito de aquí para allá Un pulvito por un lado Pa'l otro lado Suave para abajo Pa'l otro y para atrás Un pulvito por un lado Pa'l otro lado Suave para abajo Pa'l otro y para atrás Parate de mano en este pabellón Parate de mano en este pabellón Póngate a palo y vacate en el jabón Póngate a palo y vacate en el jabón Parate de mano y no vas a beber Parate de mano y no vas a beber Mira tú subiste a la mesa Y ponerte a moverme Mira qué chica Al hacerlo y no pones con reloj No pones arriba Si no te plantas Algo refugiado te va Si no te plantas Te van a matar Si no te plantas Algo refugiado te va Si no te plantas Te van a matar ¡Venamos arriba! Y ves como ves Las almas otra vez Y ves como ves Las almas otra vez Te pega Te pega Te va Loquear El cariño que eres un feliz Nunca nadie te ofrecí Ya no quieres saber de mí Más que burlar de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné Injusticios también dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas Te consta aquí Dejas mi corazón Llorando por tu amor Ya no te rindas Ay, 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 ay No te vayas No me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me vengas, ay, 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 necesito tu calor A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Las palmas arriba, las palmas arriba Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras, orgullosa Si por las tardes puedes caminar Por la misma calle que te daba un par Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras Donde grabó tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Déjate caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarte Cuando siempre quieres perdonarme Fue una tontería al dejarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Porque ahora sí Chego Música Lloras La noche comienza, yo quiero bailar La boca se cae, yo quiero tomar Que calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Que calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Mujer es lo que digo solo, eso es lo que pido que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam, riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujer es lo que digo solo, eso es lo que pido que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam, riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Y las manos arriba, te da la paz Y todo está haciendo el pasito de un pasito ¡Goló! Acá llega mi cumbia y mi cumbia para fundir Se levanten bien las manos, vamos todos a bailar Las chicas que se muevan, no muevan bien las caderas Y todo está haciendo el pasito de un pasito de un pasito de un pasito Baila, soles, clave, riqui,nold Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila el sol y sin la ver el cuino Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que...